No pare, no pare, no pare, no pare, no pare, DJ Dio Puerto Rico ¡Suscríbete! D.J. Joe No pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare No pare, si que yo vi Ya tú sabes y te lo digo Toma, toma, dejate y yo Toma, dejate y yo Toma, dejate y yo Toma, toma, toma Toma, 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 Gracias por ver el video.